Continuamos en nuestra aventura gastronómica por los diferentes caminos de Andalucía. Hoy vamos a hacer una parada en Puente Genil, en la provincia de Córdoba, porque ha comenzado la temporada de uno de los productos más nuestros y que debemos apoyar y, por supuesto, disfrutar. Os hablo del tomate rosa, un alimento delicado que se ha convertido en un clásico de nuestra huerta tradicional. Para que nos hable de su cultivo y de las características de esta variedad de tomate, hemos quedado en el campo con Francis, un agricultor con una larga trayectoria en este y otros alimentos del campo. Nos encontramos en la margen izquierda del río Genil, una finca en la cual hay 12.000 metros cuadrados de tomate. Es un tomate que es para el mercado de cercanía. Es un tomate muy macizo, de gran calidad, un sabor suave. Son tomates autóctonos, no son híbridos. Se usa mucho en fresco, en una piel muy fina, muy fina. Entonces, cuando tú lo comes, no lo notas. Además, esto es como si fuese, ¿cómo te diré yo a ti? Como cuando te echas una loncha de pata negra, de jamón, pata negra, de jabugo buena. Pues lo mismo es echarte esto a la boca, se deshace. El tomate rosado o de piel de doncella no es solo conocido por su color característico, sino también por su interior, que pasa a ser casi rojizo y de piel fina. Entre las múltiples características que posee, se puede destacar que es muy carnoso, jugoso y dulzón. Y además, tiene muy pocas semillas, lo cual, sin duda, es una ventaja para nuestra receta de hoy, el gazpacho. Pero sigamos con Francis aprendiendo acerca de estos tomates. Esta semilla estaba casi perdida. La gente lo tenía nada más que en los huertos y, bueno, era un tomate que había aquí, pero que no le echábamos porque el mercado no demandaba nada más que tomate que no se rajase, tomate que estuviese duro y luego empieza a darse cuenta que hay que volver otra vez a los sabores de antes. Va polinizado con los abejorros. Lo que es como insecticida lo usamos con depredadores naturales de la zona, que son los que nos ayudan a mantener a raya a la tuta, mosca blanca, araña roja y otra serie de insectos que nos afectan a nosotros. ¡Qué maravilla de tomates! Un producto totalmente cordobés que ha encontrado su mejor acomodo en estas tierras de Puente Genil, también en las inmediaciones de la capital cordobesa, en Alcolea, o en otros municipios como La Carlota. Vamos ahora al almacén donde nos espera Manuel para que nos cuente un poco acerca de los canales de distribución y comercialización de estos tomates rosas. El tomate cuando viene del campo nosotros lo descargamos y el agricultor le pone su etiqueta, donde incluye la trazabilidad, el número de agricultor, la fecha que se ha descargado, para tener nosotros un seguimiento del tomate aquí dentro del almacén. Debido a que es un tomate con una piel muy fina que se madura muy pronto, pues tenemos que tenerlo muy en cuenta, la fecha de entrada, cuál ha entrado antes o cuál ha entrado más tarde, para venderlo. Porque si no se pone Mauro y este tomate es para venderlo en verde. Tomate rosa cordobés, un alimento insignia de los meses de calor, que es además cuando más apetece consumirlo en numerosas preparaciones y platos. Pero nosotros os recomendamos que lo aprovechéis de las dos formas más simples para apreciar todo su sabor. Con un poco de sal y un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra por encima, o bien como ingrediente fundamental de una buena sopa fría de nuestra querida Andalucía.